Las noches son frías, las mañanas vacías Quisiera contarte mis penas y alegría Escucho un susurro, es tu voz en la distancia Tus palabras son mi ancla cuando estoy a la deriva Te siento y te llevo, te sueño y te extraño Sin más te fuiste, cruzaste frontera Un cambio en los vientos, un cambio en la marea Sin más te fuiste, el final nos vea Te siento, desde el otro lado Desde el otro lado, te extraño Desde el otro lado, desde el otro lado Te siento, te siento A pesar de tu partida, mi amor no se marcha Estás lejos pero cerca, late tu presencia Yo te veo cada día, en cada reflejo Aparece tu sonrisa en mi espejo Te siento y te llevo, te sueño y te extraño Sin más te fuiste, sin más te fuiste Sin más te fuiste, cruzaste frontera Un cambio en los vientos, un cambio en la marea Sin más te fuiste, el final nos vea Te siento Te siento Desde el otro lado Te creo, tu自г Desde el otro lado, desde el otro lado te siento Aquí estaré, aquí estaré, hago un día y te veré Aquí estaré, aquí estaré, te veré otra vez Te siento y te llevo, te sueño y te extraño Sin más te fuiste, cruzaste frontera Un cambio en los vientos, un cambio en la marea Sin más te fuiste, el final nos vea Te siento y te llevo, te sueño y te extraño Sin más te fuiste, cruzaste frontera Un cambio en los vientos, un cambio en la marea Sin más te fuiste, el final nos vea Te siento desde el otro lado Te sigo soñando, desde el otro lado Te extraño, desde el otro lado Te sigo soñando, desde el otro lado Te siento, desde el otro lado Te sigo soñando, sigo pensando Te sigo soñando, sigo pensando Te sigo soñando, sigo pensando al otro lado